Ok, les vamos a enseñar cómo checar si su switch es su ventana. Algunas veces no sirve, no sube o no baja. Algunas veces funciona bien y algunas veces para subir se traba. La mayoría de las veces es su switch de aquí. Alguna vez puede ser el motor que es el regulador o que se sale de los tracks, pero muchas veces es simplemente el switch. Les voy a enseñar cómo quitarlo y cómo lo pueden checar para ver si es que ese es su problema. Lo primero que tienen que hacer es nada más quitar esta parte. Nada más es un cover. Ahí quitan esos dos tornillos que la punta es de estrella. Es una T30. Es el tipo de punta que se ocupa. Prácticamente nomás se escupa en este desarmador con esa punta y un desarmador plano. Los tornillos son un poco largos. Si pueden usar un taladro o algo es mucho más rápido, pero lo pueden hacer simplemente con un desarmador normal. Hay que quitaron esos dos tornillos con mucho cuidado. Si tienen alguna herramienta de plástico que puedan poner ahí para tratar de no rayar o maltratar estas piezas es mejor. No, simplemente con el desarmador y hacerlo con cuidado. Ok, miren, se cortó el video, pero esto es lo que necesitan sacar. La he metido ahí. Cuando le meten su herramienta, que sí es mejor con una herramienta como esta de plástico, la meten aquí en esta parte para que agarre esto. Cuando jalen hacia arriba salga esto. Ya de ahí que sacan esa, tiene una más aquí a un lado. Que es el mismo tipo de esa. Ya de ahí agarran todo esto y lo salen hacia atrás en esta dirección para que salga esta última de aquí. Son estos tres. Y esta última que la necesitan jalar hacia atrás. De ahí a estas conexiones. Sacan estas piezas, simplemente las jalan hacia atrás, hacia arriba. Es esa. Y ya pueden jalar esta. Y luego esta es exactamente lo mismo. Está un poco más incómoda. Bájala esa pieza primero. Y después desconectan. Este de aquí realmente no lo necesitan quitar. Este es para los espejos. Se dice realmente no, porque lo único que ocupan es esta parte de aquí. Un pozo similar. Quitan esas dos de ahí. Lo detienen para que no se regrese a... ...donde se engancha. Luego del otro lado hacen lo mismo. Lo saquen de ahí. Y ya. Y ya tienen esta parte. Un poco sucio. De ahí lo que necesitan. La mayoría de veces van a volver a quitar esta otra parte. Así se pueda mirar bien. Es lo mismo que hicieron anteriormente. Lo desloquean de ahí. Lo desenganchan de ahí donde está. Lo detienen. Y hacen lo mismo del otro lado. Pueden hacerlo con el desarmador plano. Así es que no tienen una de esas herramientas de plástico. Lo pueden hacer hasta con una tarjeta de plástico. Como esas tarjetas del banco. O si tienen la herramienta esa o si la pueden comprar es un poco mejor. Porque corren menos riesgo de dañar algo. Aquí tienen esto. La mayoría de veces es este board. Tienen que estar seguros de que no. Si pueden usar unos guantes o algo es mejor. Para que no vayan a dañar. Esta pieza. Esta pieza. Si es que tienen mucha estática o algo así en su ropa. De esa vez que se siente que tiene uno estática en la ropa. Es mejor que no los toquen. Así nada más. Voy a poner unos guantes de látex. Ok miren estas son las dos partes. Estos son los botones. De esta forma está. Tengan cuidado con esta pieza de aquí. Que se puede caer muy fácilmente. Empieza muy pequeña. Es el switch de. Para bloquear y desbloquear las. Las ventanas. El funcionamiento de las ventanas de los pasajeros. Más bien las ventanas de atrás. De las dos puertas de atrás. Ok miren. Aquí es donde van a encontrar. Si es que. Si es que su problema es este switch. Cuando quiten esta pieza blanca. Ahí abajo se va a mirar. Como quemado. Que es realmente sucio. Solo mismo. El mismo proceso. Estas pequeñas piezas que están ahí. Son las que están deteniendo. Eso. Lo quitan. Con un desarmador un poco más pequeño. Ahí está. Miren esta. Esto de aquí es de lo que le estaba diciendo. Se va a mirar. Como quemado. Esta parte. Y esta ahí adentro. Eso lo pueden limpiar con alcohol. Con alcohol. Si es alcohol. El 90%. Es mucho mejor. Lo se limpia con alcohol. Lo dejan que se seque. Lo arman para atrás. Si alguna de las otras. Igual está fallando. Pueden hacer lo mismo. Pueden checar. Si está sucio. Como esto. Y es lo que les va a estar ocasionando el problema. Nosotros. Es temporal. Algunas veces funcionan bien. Algunas veces no. Así es como deben de mirarse normalmente. Limpias. Pero por eso es que lo. Lo estamos. Haciendo. Y queríamos mostrarles. Como. Como lo pueden hacer. Si algunas veces simplemente es este el problema. Y no necesitan cambiar nada más de. El motor de la ventana. El regulador. Ni nada de eso. Nada más limpiar eso. Y muchas veces eso les va a ayudar. O les va a arreglar su problema. Ok. Miren. Este es alcohol. Nomás alcohol regular. Nomás van a usar muy poquito realmente. Estoy usando nada más esta tapa de una botella de agua. Esto es suficiente. O más que suficiente. Ok. Miren. Este es alcohol regular. Puse un poco aquí en esta tapita. Una tapa de una botella de agua. O usa un cepillo de dientes viejo. Y nomás van a agarrar. Y van a tallarle ahí. La terminal que se mire. Bien limpia. Todo eso quemado que se le mire. Intente de lo quitar. Pueden usar algo como una de esas fibras de la cocina igual. Lo pueden tallar poquito. No es muy recomendable que usen una lija o algo así. Con eso. Miren. Con eso quedó ya muy limpio realmente. Así ya es suficiente. Y pueden limpiar todo. Como les digo. Pueden checar cada uno de esos. Yo en mi caso no creo que lo necesite. O no lo voy a hacer. Pero si alguna de las ventanas de ustedes está fallando. Pueden hacerlo. Y ahí. De igual forma. Detallan. Podría decir que. Fuerte. Pero no. Y de. Pueden dañar algo. Nada más con la suficiente fuerza. Que estén limpiando. Voy a quitar el polvo. Así es que tiene. La otra pieza igual. Está limpia. Pero bueno. Es prácticamente todo el proceso. Si tienen aire comprimido. De un compresor. O aire para. Que normalmente. Normalmente se usa para limpiar los teclados de las computadoras. Le pueden echar ahí. Para que se seque más rápido. No déjenlo. Déjenlo secar unos. Cinco minutos. Por mucho. Y ya. Solo el alcohol se va a evaporar. Y ya va a estar listo para que lo instalen. De nuevo. Es prácticamente el mismo proceso. O en reversa. Ok. Ya para armarlo para atrás. Ya lo dejamos secar aproximadamente. Tres minutos. No más de tres minutos. Ya se mira todo seco. Se mira todo bien. Ya pusimos la pieza aquí adentro. Que simplemente se ensarta ahí. Esta pieza. Esto de aquí. Tiene que tocar esto. Eso nada más. La ponen encima. Y la puchan hacia abajo. Y checan que clic quede. De las cuatro partes. De este lado. De este lado. Ahí. Y del otro lado igual. Que probablemente no se va a poder mirar. Esta parte. Hace ese otro switch. Este checan. Que se siente bien. Esta de aquí. Ok. Esta pieza se me había caído ahorita. Ok. Ya está esta parte. Ponen este. Arriba. Así. Siempre hacia arriba. Y le presiona. Se va a escuchar el sonido. Cuando clickeé todo junto. Y aquí está instalada esa parte. Esta es la siguiente parte. Deben de. Tener mucho cuidado. De no doblar esas terminales. Cuando la pongan. Y tan chicar bien. Entre cada una. En su lugar. Y esta parte se ocupa. Un poco de paciencia. Y poner un poco de atención. ya que está instalada toda esta pieza checan bien que esté bien sellada bien cerrada y checan antes de instalarla que todo se sienta bien este tiene un buen que se siente bien pues en general todos se sienten normales algunas veces que no entran bien estas piezas y luego luego se quedan atorados o uno queda más alto que el otro lo checan que todo se se siente normal yo daría el siguiente paso nada más de hacer instalarlo aquí en su lugar parejo esto de ahí esto de aquí instalar los arneses para atrás luego se escucha cuando lo cliquean de ahí las piezas que se que se retiraron una vez que me imagino que las pueden ir en cualquier lugar porque desde el principio no las puse separadas las voy a instalar nada más una de cada lado y eso va a ser todo está muy realmente un poco muy apretado el espacio para alguna gente es muy desesperante o estresante eso realmente ocupa un poco de paciencia esto ya está todo ahí checan todo está bien instalado este aunque no lo movieron también muchas veces este de acá se sale de ese lugar cuando lo jalan eso tengan tengan precaución también con eso che verifiquen que esté bien instalado porque si no este botoncito de acá queda hundido eso no más nada más chequen que esté bien que esté bien en su posición normal ok el siguiente paso es esto de aquí enfrente es lo que engancha primero lo puchan hacia abajo y de ahí tantito hacia enfrente hacia abajo y luego hacia enfrente y de ahí los lados y atrás ya todo bien sellado y si quieren antes de poner sus tornillos mira más chequen que todo esté funcionando automático que están que todas las demás ventanas funcionen pueden checar también en el link así es desloqueado ahí se supone que los niños atrás no podrían no podrían bajarlas cuando está bloqueado no no se mueven y de ahí el siguiente paso nada más va a ser instalar sus tornillos los dos tornillos y de ahí poner cover y ya sería todo eso nada más fue simple un simple video rápido para por si alguien ocupa o está teniendo problemas con su ventana que por lo menos intente hacer esto y ojalá y le funcione y no tenga que tener que comprar alguna otra pieza o tener que llevarlo al mecánico o algo así gracias por mirar el video si tienen algún comentario o alguna pregunta si tienen cualquier pregunta acerca de un carro como este probablemente les podemos hacer un video acerca de lo que ocupe este es un Impala en general este carro van a ser los mismos no estoy seguro pero creo que es del 2006 hasta el 2011 o el 2012 eso fue todo muchas gracias si tienen comentarios o preguntas las pueden dejar